Mi nombre es Silvana Collante de Monti, estamos acá en este campo que nosotros somos un proyecto de cinco matrimonios, de la cual estamos alquilando. Esta es la zona de Costa, está más cerca de Costa, yo soy de Pilar, bueno y este es el lugar donde nosotros estamos trabajando como productores en cerdo. Comenzamos con 20 madres, hoy en día tenemos aproximadamente 46 madres y tenemos a su vez todo lo que es lechones, capones y nos unimos junto con una cooperativa. Hoy gracias a Dios que rogamos tanto que llegara esta ayuda desde la Nación, desde el Estado, justamente que hoy en día se ha ido por las nubes, todo lo que es el maíz, los concentrados que le damos a las madres, a los lechones y gracias a este aporte que nos hace llegar a la Nación, bueno, vamos a poder ver cómo seguimos. Yo soy Clarisa Mensa, soy coordinadora de la región centro de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de Nación, Delegación Córdoba. En este momento estamos en un predio de la zona rural de Costa Zacate, descargando unos alimentos gestionados a través del programa de asistencia crítica y directa, una experiencia piloto que pusimos en marcha a fines del año pasado con la intención de, a través de una demanda colectiva de 47 productores, a través de una cooperativa de trabajo, poder gestionar los alimentos para mantener la producción porcina a lo largo de seis meses, que están ubicados no solamente en esta zona de la provincia de Córdoba, sino que en la región de Marcos Juárez, más cercana a la capital, la región de Punilla, de Obispo Terejo y del norte de Córdoba. Se planteó un plan estratégico para sostener el plantel de madres, pensando en no correr el riesgo de tener que vender reproductoras, digamos, por el costo que implica mantener los animales en estos momentos de crisis y de aumento de los alimentos, como pensando en el alimento porcino como el principal insumo de la producción. Y bueno, estamos en este momento en la tarea de descargar, de distribuir, ¿no? Y muy contentos por eso. Somos de ser muy unidos. Y el estar trabajando con esto, así junto, es como que cada uno obviamente tiene sus problemas y es como que estamos respaldados de uno con el otro. La nación está para aportar, confío en eso, me dio esa seguridad de que podemos seguir con esto porque vamos a estar respaldados por la nación.